Lo primero que haremos es darle continuidad a un diálogo interesante, más que interesante, que mantuvimos con el licenciado Sergio Pérez Rossi. Hablando del desarrollo global, hablamos del desarrollo de las regiones, el desarrollo económico, pero también cultural. Vamos a escuchar al licenciado Pérez Rossi. En términos de desarrollo económico, digamos, esta disciplina tiene en América Latina 20 años. Si ponemos los antecedentes en Argentina de esos 20 años, ponemos el primer mojón inexorable en Rafaela, que es el municipio, la ciudad, que empezó primero con estas prácticas, cuando se entendía por la mirada del desarrollo económico local, una mirada más vinculada a la promoción de las microempresas, la erradicación industrial y la promoción del comercio exterior. Hoy, bueno, después vinieron otros municipios, entre los cuales Junín fue también de los primeros, digamos. Después ese mapa mental se complejizó de una manera tal que hoy, cuando hablamos de desarrollo territorial, hablamos de multiculturalidad, hablamos de género y desarrollo territorial, hablamos de economía social, hablamos de planificación estratégica, que es un poco más remanido, pero hablamos de un contexto económico internacional que hace mirar con más fuerza a América Latina y descartar algunas recetas macros tradicionales que están en revisión. Así que, digamos, toda esa mirada está en ebullición permanente, 20 años en términos históricos no es nada, y a vida cuenta de esto, cada vez, y volviendo al inicio de tu planteo, cada vez hay más consultas, tanto desde el trabajo en la universidad, nosotros nos multiplicamos al ser nada más que 12 para cumplir con las demandas de muchos territorios, la demanda de muchos territorios no solo a veces es del municipio, sí por ahí el municipio lidera, pero sí es de muchas instituciones, otra universidad, otras universidades que no trabajan en esas temáticas, una cámara de comercio e industria, el INTA, que es una entidad que a nosotros nos ayuda muchísimo y que se articula y que tiene su agenda estos temas, una agencia de desarrollo territorial, en fin, y el trabajo, digamos, articulado cada vez es más.